Señor, me vuelvo siempre que me va a traberar el recuerdo a Dios que yo soy de una voz de mi escuela de nuevo en que asombra en duda mi sembrero siento patria al servicio de mi último cerebro cuando llegué a tus plantas porque no me dijiste que era tu amor que la hizo tan hondamente triste por eso en tu amor voy en front de tu puerta y a ver todo me vieja hasta el cariño y a ver 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 y a ver